Nos vamos en el torrente de gallino picao, picao, picao de Panamá Y en la fiesta de Mili González y Satiencia en la parrillada Jenny Se llenó el barco compadre en el gallino picao a través de las filmaciones de la cámara Medina Le corresponde la salida al gigante de Santa Fe Marvin García y el que pega primero, pega dos veces ¡Ay mamita! ¡Agua! ¡Guitarra! ¡Ah! ¡Ay! ¡Agua! 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 ¡Y mi vida te juega con ella! Yo me voy con ella, yo me voy con ella, pega la mujer bonita Venga para acá, Voltron Venga para acá, Voltron Que me encuentre improvisando También que venga rolando Que yo tengo condición Las cosas son como son ¿Sabes? Soy un veterano Tengo un cerebro liviano No mantengo mi reflejo Improvise, bien parejo O yo los tiro al vallano ¡Ay! ¡Ay! ¡Yá! ¡Ay! ¡Llegó el gallino picado! Llegó el gallino picado, ese bonito torrente Voy a probarle a la gente que yo vengo preparado Soy un cantor cotizado, mejor dicho herrerano Y les digo de antemano, mientras me acomodo el gorro Pero hoy tiro a ocho gorros a las aguas del vallano Jorenita, jorenita, jorenita ven para acá Algo decir que quería, en el verso no me escorro Y si yo soy un chogorro, tú eres la chogorra mía Yo si tengo valentía, yo tengo mente ligera A mí no me desespera, yo tengo la buena voz Y yo les digo a los dos, que me ataque el que quiera Agua, 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 agua Y mi vida se juega con ella Yo me voy con ella Con la mañanita Yo me voy con ella Y ella la puesta linda Yo canto con sencillez Yo canto con sencillez Hasta me acomodo el gorro Y si hablas de chogorro Aquí el chogorro es usted En tu cara te diré Tengo un cerebro liviano Quiero que sepan paisano Desde Chiriqui o de Rien Aquí me improvisan bien O yo los tiro al vallano Rolando ten lo presente Rolando ten lo presente Sé que el público es testigo Que cuando topáis conmigo La vaina es muy diferente Yo soy un cantor decente Yo soy un cantor decente Y te digo de antemano Mejor dicho un capechano En mi verso de verdad Yo si tengo calidad A la orilla del vallano A la orilla del vallano No me vengas con mentira Que esto acá es el coquina Y aploma te vetaramos Con el micrófono Con el micrófono en mano Yo tengo la garantía Algo decirles que haría Mientras yo sigo versando Para cantar con Rolando Le faltan más todavía Mientras yo sigo versando Agua, agua, agua Agua y mi vida Te voy con ella Yo me voy con ella Por las mañanitas Yo me voy con ella La pulita linda O que te pasa Rolando O que te pasa Rolando No tienes mente pareja Con esa rimita vieja Al público está cansando Yo que sigo analizando Quiero que sepa mi hermano Quiero que sepa paisano Yo mantengo mi reflejo Aquí se portan parejo O yo los tiro al vallano Yo traigo un pecho clarito Y en el verso Ves en cuando Pero pienso que Rolando Se me pasó de traguito Saben que soy erasmito Que tiene la calidad Ahora que me encuentro acá Soy un cantor soberano En ver agua canta Tano Usted no sirve para En el verso que me abraza Yo soy un cholo liviano Y si es que me gusta Tano Lleva a tolo para la casa Este cholo si la pasa Yo tengo la garantía Algo decirles quería Eso a mí si me convence Pa' cantar con veragüenses Les faltan más todavía Agua, agua, agua Agua y mi vida Yo me voy con ella Yo me voy con ella Por la pañadita Yo me voy con ella Llega la pulita linda Yo voy a entrarte a madera Yo voy a entrarte a madera O mejor dicho si diga Es que Marvin García Canta pura ligera Algo decirte quisiera Algo decirte quisiera Cantando facilidad Como comprobado está La gente está del testigo Como este es mi amigo El hombre no cantará Yo sí me sé descender Saben, soy el guerrillero Pero este indio chichero A mí no me va a joder Ahora voy a proceder Yo sí tengo calidad Ahora que me encuentro acá Yo mantengo mi poesía En veragua sacaría Este no sirve para nada Yo me muero de la risa Yo me muero de la risa Yo tengo la garantía Vieron que Marvin García No sabe lo que improvisa Voy a darle una paliza Con ese templo de fragua Yo me voy en mi piragua Esto no me compromete Y esto es para que repete A los cholos de veragua Agua, 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 agua Y vivir donde juegue con ella Yo me voy con ella Por las mañanitas Yo me voy con ella Y yo con la puritanita Porque te gusta ofender Porque te gusta ofender Tú eres viejo de cantar Y tienes que aceptar Marvin te puede joder Aquí te doy a saber Aunque el verso me sofoque No quiero que el imalacre En el verso improvisado Orlando ha demostrado Que es un cantor mediocre ¿Qué le pasa a este muchacho? Yo soy claro como el agua Si los indios de veragua Fue todo con mi moracho Cuando quiero yo lo tacho Cuando quiero yo lo tacho Yo si tengo calidad Si en todo mi Panamá Tengo la improvisación En veragua Salomón Este no sirve para nada Yo ahora que cantar me toca Ahora que cantar me toca Mientras yo sigo versando Cuando tu mierda rolando Debe lavarte la boca Y si esto te provoca La gente que lo requiere Este público prefiere En esto de improvisar Si se quiere embellacar Embellaquese si quiere Ya, 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 ya Ya está bueno Ya está bueno Vaya buena la controversia Bueno el contrapunto De los artistas ¡Venga, vamos! Muchas gracias guitarrista Y a mis colegas cantores Muchas gracias locutores A ustedes allá en la pista Y yo que soy un artista Me esfuerzo por divertirles Por lo que quiero decirles Que en este artístico oficio Cuando deseen mi servicio Yo estaré para servirles La chica de la portada Pablo Chávez ya llegó Le doy las gracias a Dios En la décima cantada Sabes la fanaticada Que no ando con mentiras Y bajo la luz la lira En esto se manifiesta Y que viva en la fiesta En el pueblo cancoquira Aquí he cantado feliz Aquí he cantado feliz Desde Chiriqui de Arién Y me ha tocado Rubén Lo mismo lo hizo Luis Y voy a decirle sí En una improvisación Las cosas son como son Yo he cruzado la muralla Pero aunque yo me vaya Los llevo en mi corazón Ahí está la presentación De los artistas Ahí está Pablo Chávez Comana Mi hermano, mi amigo Luis Castro Y Rubén Cerrón Ahí a la familia Pineda Ahí a Rogelio Roble La Callada Guardia el saludo La familia Pineda Como no